La oficina cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Pérez Celedón dio a conocer que habrá una afectación provocada por la estación seca que ocasiona la disminución de las fuentes de producción, además incrementándose la demanda de líquido, por lo que se estará implementando un programa de racionamiento programado de agua potable desde este miércoles 8 de marzo y hasta el lunes 13 de marzo de 2023 con el objetivo de recuperar los niveles óptimos de los tanques diariamente. Los sectores afectados principalmente serán Barrio Lourdes, alrededor de Walmart, La Trocha Daniel Flores, Palmares, Baitambú, alrededor del Grupo Q, Las Palmeras, alrededor de Escuela BMS, Monte General, Los Ángeles, Calle La Torre, San Francisco, Calle Nazaret, Dorao Bando, Las Lagunas, Monte Lindo, El Percal, El Silencio, Alto del Cacique para que lo tengan muy en cuenta. Los racionamientos de agua potable serán desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana aproximadamente del siguiente día. De normalizarse los niveles de tanque de acuerdo con el consumo se suspenderá el racionamiento nocturno que se estará realizando por parte de las autoridades del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados.